Mami, llevo to'l día pensando en ti Le deteo más que hacer, a tarde voy a buscar ti Me dice, papi, si ven por mí Se puso a la cocucha y la llevaba a comer sushi Y después fuimos pa'l ir Vene, con quién se va a discutir No sé si estamos haciendo el amor Pero a veces yo siento que sí Se vi que galita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Se ve que el resto es muchos corazones Mami, se ve que rico tú me comete Se vi que galita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Se ve que el resto es muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comete Te pones pornográfica, mami con nadie, yo tengo esta química Ella se hizo la teta, pero es natural, el puri es grande de fábrica Te vas a montar y te mojas, te vienes y te vuelves loca Donde quieres que te la eches, siempre me dices en la boca Yo ahora de entre ti y tú en cuatro, los dos cuerpos se chocan Tú me agarras las manos y tú misma te ahogas Bebecita, mi lengua es tu cristonita, te amo el totito y vulnerable te debilitas Como rostia esperándote en casita pa' sacarte esa leche todita Mami que ya linda tú te pones, ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto es muchos corazones, mami que ya linda tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones, sé que el resto es muchos corazones Mami se ve que rico tú me comes, eh, eh Que rica diablo, yo le pregunté si le gustan las mujeres y se rió Acá aprendí un feeling, mami se que quiere, ya no fuma y fumo Uh-uh-uh encima de mí, se trepo, solo metí suspiro Uh-uh-uh, de aquí no me va a salir yo Yo te guardé tu contacto, ponse la diablo y la cota Tengo senda, rebato y tú eres lo único que importa, eh Lo canto lindo como Maluma y no sé si seremos como Camilio Baluna Por ti yo cambio de hunda y mando dos mariachis a cantarte baila sola después sopluma Baby, qué galita tú te pones, ya hemos hecho todas las posiciones Sé que he roto muchos corazones, me dice, qué rico tú me comes Mami, qué galita tú te pones, ya hemos hecho todas las posiciones Sé que he roto muchos corazones, me dice, Sé que es qué rico tú me comes Uh, 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 uh Oh, uh, uh Oh, uh Regga como este, baby Rega como este, baby Bebecita Bebecita Mambo seemed Mami I Mambo seemed Uh, uh